¡Es hora de volar! ¡Despegues y donas! Pensé que estarían aquí a esta hora. ¿Quién debería estar aquí a esta hora, Jumbo? ¡Ah! ¡Hola, Jet! Nada de qué preocuparse. Solo estoy esperando... ¡Ah! ¡Al equipo, a las galácticas! ¡Ya llegaron! ¡Tarán! ¡Yo llegué aquí primero! No, llegué primero. Te dije que mi ruta era la mejor, ¿recuerdas? ¡Hola, Astra! ¿Cómo estás? ¡Hola, Jet! ¡Hola, Jimbo! ¡Muy bien! Este es mi hermano Astro. Él siempre cree que sabe hacer las cosas mejor que yo. Es porque es cierto. Y por eso llegué... primero. No, yo llegué primero. Y este de aquí es Robert. Otro miembro del equipo. Es el mejor trotaboratorio del universo. Especimen analizado. Piedra en caliza. Ay, esperaba que fuera algo especial. Como una roca lunar. Yo puedo hacer que esta aburrida piedra se vuelva genial. Con mi ator morbe. ¡Fiquen esto! ¿Un ator morbe? ¡Es asombroso! Control llamando a Jet. Te tengo un paquete. ¡Ya me voy! ¡Mucho gusto a las galácticas! ¡Hola, Sky! ¿A dónde voy a ir hoy? Hola, Jet. Le llevarás un paquete a un niño llamado Maxim, que vive en Kazajistán, donde hay una famosa base de exploración llamada Cosmódromo de Baikonur. La mamá de Maxim es astronauta, ya. ¿Un astronauta? ¡Guau! ¡Siempre he querido conocer a un astronauta! Tal vez hoy lo logres. Ah, y si te ofrecen comida, la forma de decir delicioso en Kazajistán es Dambi. ¡Espero poder decir Dambi, entonces! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Kazajistán! ¡Voy para allá! ¡Ahí están! ¡El Cosmódromo de Baikonur! ¡De ahí despegan los cohetes! ¡Como ese! ¡Un voyage, nave espacial! ¿Estás jugando con tu yoyo preferido, Maxim? Siempre te tranquiliza, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es genial! Y está hecha de la roca que mamá me trajo, ¡de la luna! ¡Mira mi nuevo truco! ¡El yoyo tira! ¡Uno, dos, tres, tira! ¡Guau! ¡Qué movimiento! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Hola, Jet! ¡Me llamó Maxine! ¡Y él es mi papá! ¿Qué son esos? ¡Estas son donas llamadas Baurzaki! ¡Huelen damdi! ¡Quiero dárselos a mi madre en el Cosmódromo para que se los lleve a la luna! ¿El Cosmódromo? ¡Acabo de ver un cohete que despegaba de allá! ¡Ay, no! ¡Entonces ya no podré darle a mi mamá los Baurzakis! ¿No te rindas aún, Maxine? ¡Es hora de llamar a un equipo de Super Wings! ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Hola, Jet! ¿Qué hay de nuevo? ¡Estoy en Kazajistán! ¡La mamá de Maxine despegó antes de que pudiera darle sus Baurzakis! ¡Necesitamos ayuda! Suena a que necesitas poder de equipo para hacer una entrega de donas hasta la luna. La pregunta es... ¿Qué equipo? ¡Sí! Las Alas Galácticas de Astres, el mejor equipo para una misión lunar. Jimbo, Jet nos necesita en Kazajistán. ¡Y no hay tiempo que perder! ¡Recibido, Skye! ¡Woop! ¡Preparando el despegue! ¡Ale equipo! ¿En dónde están tus amigos Super Wings, Jet? ¡Son Astra y Astro! ¡Las cosas van mejorando! ¡Alas Galácticas, entre más lejos mejor! ¡Astra! ¡Transformación! ¡Astro! ¡Transformación! ¡No! ¡A participo! ¡Aparec! ¡Aquipo! 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 ¡Aparec! ¡Aparec! Super Wings, a la orden! ¡Aparec! ¡No puedo creer que las Alas Galácticas vinieran a ayudarme! ¡Astra! ¡Hay que llevar estas donas a la luna! ¿Puedes buscar la ubicación de la base lunar? La base está aquí. En la zona de la luna, llamada Mar de la Tranquilidad. ¡Me emociona conocer a un astronauta real! ¡Son geniales! ¿Puedo ir, papá? Sí, siempre que no te separes de los Super Wings. Vas a necesitar un traje espacial, Maxim. ¡No te muevas! ¡A volar! ¡Asombroso! ¡No puedo creer que estemos en la luna! ¡Es súper genial! ¿Y la base lunar? Mi holomapa decía que estaba justo aquí. ¡Huellas! Mi mamá me dijo que su base lunar es móvil. ¡O sea, que se mueve! ¡Bien pensado! ¡Mejor la seguimos! ¡Son nuestra única pista! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡La base lunar! ¡Rober! ¡Rober! ¡Rober es la base lunar! ¡Rober! ¿Ese es... mi hijo? ¡Maxim! Me da mucho gusto que estés aquí. También me alegra verte, ma. ¡Y mira! Jet me trajo unos Bausakis y yo los traje aquí para ti. ¡Eso es muy lindo de tu parte! ¡Y de los Super Wings! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Esa alarma significa que un meteorito está siendo detectado! ¿Qué? ¡Mi escáner dice que es enorme! ¡Destruirá la luna! ¡Maxim! ¡Tú y tu mamá entren a Rover! ¡Está bien, Jet! ¡Astra! ¡Astro! ¡Hay que impedir que el meteorito choque con la luna! ¡A las galácticas! ¡Entre más lejos, mejor! ¡Es más grande de lo que pensé! ¡Wow! ¡El meteoro gira tan rápido que no podemos acercarnos! Si tan solo hubiera una forma de hacer un yo-yo tira al meteorito. ¡Buena idea, Maxim! ¡La holocuerda de Astra tal vez nos pueda funcionar! ¡Seguro! ¡Hay que intentarlo! ¡Desplegando! ¡Holocuerda! ¡Holo atrapada! ¡Y veloz y jet! ¡Un yo-yo gigante a la orden! ¡Teatomorbe! ¡Astro! ¡Si alguna vez necesita a mi hermano, es ahora! ¡Y aquí me tienes! ¡Yami! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! Por favor, tomen uno. ¡Gracias! Son como de otro mundo. En especial cuando se comen en la luna. Bueno, ¡a volar! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el aeropuerto! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Ya cumplimos!